Producción Esperazo para México y la Unión Americana En esta noche empezamos con un tema conocidísimo Un tema que se ha bailado en todas las fiestas de bailes de la Ciudad de México Y que esta noche no puede faltar aquí en la Catedral de la Salsa Nada menos y nada más el Salón Cosmos 2000 Se trata de la versión 2019 y medio A un tema clásico de clásicos muchachos Que suena de la siguiente forma para ustedes Bienvenidos y que ustedes se diviertan Dime si llegué a tiempo para la rumba ¿O estará en Guaquí? Adel muchacho se llama con la punta del pie Para que ustedes lo bailen, para que ustedes lo gocen Para mi amigo Joel Y especialmente para el socio de la Panamericana ¡Vámonos! Dime si llegué a tiempo para la rumba Pues traigo aquí un cantar para el verde Y también traigo aquí un cantar para la rumba Y también traigo un saco de rumba Para que se inspire todo aquel Ahí llegó Héctor y sus traviesos La tiernita tapia Y también traigo ahí con la tumbadora Y se volvió a tiempo para el verde Y tengo ganas de bailar y echar un pie En la mafia salsera Quiero que cuando yo cante baile, y que baile con la punta del pie Baile con la punta del pie, goce con la punta del pie Báilalo rico María con la punta del pie Ándale para José Luis González Con la punta del pie, goce con la punta del pie No me digas que tú no lo vas a dar, si yo te avise Báile con la punta del pie, goce con la punta del pie Con la punta del pie, baila para José Luis González Báile con la punta del pie, goce con la punta del pie Y si quieres guarachar, con la punta del pie Báile con la punta del pie, goce con la punta del pie Y vente a la fiesta mulata que yo te enseñé Báile con la punta del pie, goce con la punta del pie Y si llego a saber que el técnico era sordo, no paro el tren Báile con la punta del pie, goce con la punta del pie Báile con la punta del pie, goce con la punta del pie A ver, goce con la punta del pie, goce con la punta del pie Con la punta del pie Baila con la punta del pie Goce con la punta del pie Baila lo rico María Con la punta del pie Baila con la punta del pie Goce con la punta del pie Ándale para Cali, para Chajero y Adrianita Si yo te avise Baila con la punta del pie Goce con la punta del pie Ese tema con bastante cariño para ver en la sabrosita Y mi compadre Chiles, ya llegó mi compadre Chiles Baila goce con la punta del pie Y si quieres guarachar Con la punta del pie Baila con la punta del pie Goce con la punta del pie Y vendí a la fiesta Ándale para el sonido de la sincrona Que yo te enseñé Baila con la punta del pie Goce con la punta del pie Ese es el que llegó a saber que el técnico era sordo No paro el tren Baila con la punta del pie Goce con la punta del pie Ándale para que el sabor Baila con la punta del pie Goce con la punta del pie Ahí llegó Alpita y Per Goce con la punta del pie Ahí llegó Bernardo y Alpita la cumprañera Baila con la punta del pie Baila con la punta del pie Goce con la punta del pie Dale movimiento a la cintura como... Ese es el que va a probar la bienvenida a la gente salsera A todos los salsómanos allá de Querétaro Vienen haciendo ese ritmo esta noche Con la punta del pie La gente de Querétaro Con la punta del pie Con la punta del pie Ahí se te va para Iván y Manolín Con la punta del pie Ahí está para Manolín e Iván Con la punta del pie Baila con los punta del pie Ya llegó Óscar Guerrero Goce por Jesús María y no te encontraré Baila con la punta del pie Goce con la punta del pie Báilalo rico mi gente Con la punta del pie Baila con la punta del pie Goce con la punta del pie Recuerda a los cielos La punta suave La chiquita Goce con la punta del pie Estoy cantando con gloria Pa' que baile usted Baila con la punta del pie Goce con la punta del pie